dijo que las exportaciones no tradicionales han crecido 7% en lo que va de este año. Bueno, esto se debería a la mayor demanda de productos del sector agroindustrial. El gobierno se está jugando el todo por el todo en la conquista de nuevos mercados, sostuvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Bagali Silva. Durante su presentación en el Foro de Comercio Exterior organizado por Comex Perú, destacó que los sectores de agronegocios, productos pesqueros y textiles han sostenido el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en este año. Y a mayo nuestras exportaciones no tradicionales presentan una tasa positiva del 7%. En lo que va del año hemos crecido 7% de acumulado. Y esto significa que son estos tres sectores las columnas sobre las cuales se ha mantenido este efecto dinamizador de las no tradicionales. Detalló que a la fecha el Perú tiene firmados 17 acuerdos comerciales de última generación y 61 TLCs en marcha con las principales economías del mundo. El 95% de la totalidad de los bienes y servicios que se comercializan están con acuerdos preferenciales, lo que representa 80 mil millones de dólares en exportaciones. Informó que en agosto se agendará el viaje de una misión técnica a la India atendiendo una invitación de la nueva ministra de Comercio Exterior para iniciar conversaciones con miras a lograr un acuerdo comercial. Ustedes saben que la India acaba de cambiar de gobierno, bueno, hace un mes y este nuevo gobierno tiene una tendencia más pro-mercado, con lo cual las condiciones para la firma de un acuerdo de libre comercio entre Perú y la India están sentadas. Silva también destacó la decisión de crear el Instituto Peruano de la Calidad y el Plan de la Diversificación Productiva para mejorar la calidad de nuestros productos. Muy bien, 7 de la mañana con 36 minutos. A esta hora de la mañana nos toca darles nuestra cuenta del Twitter nuevamente para que nos hagan llegar también sus comentarios. Ahí están en pantalla, arroba, agencia. Gracias.